Cada vez que leo caer el sol, tus recuerdos de a ti jamás le preguntan Por ti mi corazón, y muy triste me siento yo sin ti, porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos o tu sorpresa, no tengo tu amor esto muy marquita La herida en mi pecho, no me cicatriza, pues como hacer pienso te invade mi mente de bello recuerdo Y mi corazón llora, al ver que te alejas, no estás conmigo Tristes son las horas, no paso, no nada me digo Llora corazón, llora por su amor, que no te dé pena Y aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular, lo haremos por ella Bonita Bonita, tu amor me hace falta Extraño tus ojos, que te iluminaban Que la belleza que tiene en tu cara, que la belleza es tu sonrisa Y que la belleza es tu alma, porque eres muy bonito Y porque eres Bonita, extraño tus besos o tu sorpresa, no tengo tu amor esto muy marquita La herida en mi pecho, no me cicatriza, pues nomás te pierdo y te invade mi mente de bello recuerdo Y mi corazón llora, al ver que te alejas, no estás conmigo Tristes son las horas, no paso, no nada me digo Llora corazón, llora por su amor, que no te dé pena Y aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular, lo haremos por ella Bonita Bonita